Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación te quiero explicar cuáles son, desde mi punto de vista, las 6 reglas, que si tú las aplicas con disciplina, muy seguramente tendrás el potencial de cambiar tu vida en apenas un año. Y la primera regla de la que te quiero hablar es la siguiente, elimina a las personas negativas. Este punto es importante porque con mucha frecuencia las personas tóxicas y negativas ejercen una gran influencia en tu vida. Escúchame bien, por favor, tienen una gran influencia sobre tu vida y podríamos estar hablando de padres, de familiares, de hermanos, de amigos, de colegas, de jefes, etc. El problema con las personas tóxicas y negativas es que muy probablemente no te ayudarán a subir tus estándares. Muy probablemente no te ayudarán, no te empujarán a convertirte en un ser humano superior, en un ser humano que es capaz de desarrollar su máximo potencial. Compartir tu tiempo, compartir tu vida, tener contacto con personas tóxicas y negativas es el equivalente a tener malas compañías. Porque al final de cuentas, quien anda entre la miel se le pega. Y todos terminamos por convertirnos en algo muy parecido a las personas que están en nuestro círculo más íntimo. La primera clave para cambiar tu vida será eliminar a las personas negativas. El saludo, una sonrisa y adiós. Y la segunda regla es la siguiente. Aprende de todos tus errores. Todos nos equivocamos, pero cuando lo analizamos, la mayoría de las personas se pasa toda la vida cometiendo los mismos errores, metiéndose en el mismo charco, cayendo en el mismo hueco. Y esto ocurre porque ellos no aprenden de sus errores. Y no aprenden de los errores porque han puesto su vida en piloto automático. Poner nuestra vida en piloto automático, en términos prácticos, lo que quiere decir es que nosotros ya no pensamos para actuar, ya no pensamos para hablar, ya no pensamos para entrar en acción, ya no pensamos para ejecutar un proceso. Sencillamente lo hacemos de manera mecánica y de manera automática. La única forma de prosperar y tener éxito es ejecutar una acción. Seguramente nos equivocaremos, corregimos y lo volvemos a ejecutar. Nos volvemos a equivocar, corregimos y lo volvemos a equivocar. Las equivocaciones, cuando nosotros aprendemos de ellas, en el fondo estamos usando esos errores como una escalera ascendente. Cada uno de los errores que cometemos en la vida son peldaños para seguir subiendo. En cambio, cuando tú cometes los errores, pero no aprendes de ellos y por lo tanto te expones a repetirlos, esto será igual a tirar piedras sobre tu tejado, a caer siempre en el mismo charco y a vivir siempre en el mismo hueco. Y la tercera regla que probablemente te permitiría cambiar tu vida en un año es esta. Invierte en ti mismo. Cuando nosotros metemos dinero en nuestra cabeza, en el fondo lo que estamos haciendo es invertir en algo que después meterá dinero en nuestros bolsillos. Nuestra cabeza es lo único capaz de identificar oportunidades, es lo único capaz de soñar, es lo único capaz de visualizar, es lo único capaz de enfrentar los retos, es lo único capaz de ayudarnos a superarnos a nosotros mismos. Pero lógico, como seres humanos tenemos puntos ciegos y esto lo que quiere decir es que no tenemos un pensamiento periférico. No somos capaces de ver la mayoría de las oportunidades que ocurren a nuestro alrededor. La única forma de resolver este tema de los puntos ciegos es con educación, con entrenamiento, con mentoría, etc. Debemos invertir en nosotros mismos todo lo que podamos y entre más invertamos, más retorno obtendremos. Y la cuarta regla es esta. Mantén el compromiso con tus metas. La única forma de mantener el compromiso con nuestras propias metas es llegar al estado de la convicción. Tienes una convicción acerca de algo y ahora te vas a muerte. Nadie te puede decir que no lo puedes hacer, nadie te puede decir que no eres capaz, nadie te puede decir que no te lo mereces. Nadie se puede meter con tus metas porque tienes una convicción y la convicción será lo único que te mantendrá en el camino. Y la quinta regla es esta. Desarrolla constantemente habilidades valiosas. Habilidades valiosas son aquellas que te permiten entregar más valor, añadir valor a tu trabajo, añadir sustancia, que te permiten caminar esa milla extra, que le permiten a los demás percibirte como alguien valioso, como alguien que quieren tener cerca, como alguien de quien pueden aprender y con quien pueden contar. Debes convertirte en alguien valioso, pero la única forma es desarrollando habilidades que te conviertan en alguien más productivo, que te conviertan en alguien que es capaz de lograr objetivos superiores, que te permitan tener un pensamiento sofisticado, que te permitan aumentar la riqueza de tu lenguaje y que te permitan, por lo tanto, ser alguien muy superior todos los días. Y la sexta regla es esta. Sea humilde. La humildad es importante porque la humildad... Recuerden que todo es entre seres humanos. Es decir, tú puedes ser el más inteligente, el mejor, el que más sabe, el que más produce. Pero si la gente te percibe como alguien que carece de humildad, como alguien que se cree superior a los demás, como alguien que ve por encima del hombro a los demás, como alguien odioso, seguramente la gente no estará dispuesta a apoyarte en tus sueños y en tus objetivos. Y definitivamente la vida es mucho más fácil cuando tenemos aliados, cuando la gente nos apoya de manera natural, porque les nace, porque nos quieren, porque nos tienen cariño, etc. Pero todo parte de la humildad. Que tú seas capaz de hablar con cualquier ser humano, sea que esté aquí arriba o sea que esté aquí abajo. Porque además la vida da muchas vueltas y nadie sabe dónde iremos a parar dentro de 10, 20 o 30 años y de quién iremos a necesitar. La humildad abre muchísimas puertas, no cierra ninguna. Muy bien, hemos terminado. Por favor, escríbenos, escriben en los comentarios cuál de estas seis reglas para ti es la más valiosa o la que más aplicas o la que más te gusta. Desde mi punto de vista, es decir, la que más a mí me gusta es esta porque es la que más resultados me ha dado. Invertir en mí mismo ha sido la mejor inversión de mi vida. Ninguna inversión me ha ofrecido tanto rendimiento en bolsa como la que yo he hecho sobre mí mismo. Esa es la que más me gusta, pero por favor, escríbenos cuál es la que más te gusta o cuál haría falta para incluir en este listado. Como siempre, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y ayúdanos a crecer esta comunidad. Hasta pronto.